Dicen que lo nuestro está prohibido, que es un pecado y un mal trago del destino Que solo somos dos amantes escondidas, que tu verás un infeliz toda mi vida Que me importa, si te quiero que me importa Dicen que te estoy hasta acabada, que estoy ciego porque sigo enamorado Que tus te quiero son el fruto del vacío, que tu algún día me echaraste tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles, que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites Diles, que vivo y muero por amarte amor Y diles, que siempre va a haber un día Ay amor Tú, eres el aire de mi cielo Aunque la gente no señale, será solo un burdo intento Nosotros volaremos alto como el cielo, entre la inmensidad de un nuevo firmamento Diles, que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites Diles, que vivo y muero por amarte amor El veneno de tu sonrisa, se da más lejos cuya me está herida Donde los cielos se hacen siempre eternos Donde el deseo quema fuego nuestros cuerpos Diles, que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites Diles, diles, que vivo y muero por amarte amor Diles Diles